...de vehículos pesados en la industria del autotransporte, estamos listos. Somos un sector esencial para que funcione la economía y para el bienestar de las familias. Entonces, recuperemos el crecimiento y potenciemos el mercado interno. Para lograrlo es fundamental, como sabemos, la renovación vehicular por el bien que trae a toda la sociedad. Los países que aspiran a tener una sociedad con mayor bienestar han invertido en educación, en salud, en transporte público y transporte que promueve la movilidad eficiente, segura, que es responsable con el medio ambiente y que es el mejor ejemplo de inclusión social. Por eso promovemos una movilidad incluyente y sustentable, para lo cual es indispensable contar con estímulos e instrumentos financieros. El encuentro virtual de negocios ANPAC 2021 sirve como un espacio de análisis y discusión bien informada de los protagonistas de la industria, ya sea o inclusive protagonistas del gobierno federal, del poder legislativo, proveedores, sociedad civil y, por supuesto, los medios de comunicación. Es una plataforma para que empresas de todos los tamaños interactúen y aprovechen la oportunidad de crecer su negocio. Les repito, no solo son las conferencias, sino también pueden ustedes acceder a nuestra plataforma www.expotransporte.com y hacer crecer sus negocios. El programa de hoy es amplio y destacado y tendremos primeramente al diputado Víctor Manuel Pérez, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, a Felipe de Javier Peña, presidente de la Comisión de Transporte de Concamín, a Víctor Manuel Preichi, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular, ANER, a Javier Valadez, director de Operaciones México de Kenworth, a Ignacio García Albarrán, vicepresidente de Cummings Latinoamérica, junto con Gaspar Aguilar, director de Operaciones Cummings México, a los especialistas de Daimler Trucks con Frey Liner cerca de ti, encabezados, por supuesto, por Marcela Barreiro, a Jorge Martínez, presidente del Comité de Camiones de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, AMDA, también el presidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, CONATRAM, don Elías Dí, y a Nicolás Razales, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, AMTN, así como expertos de empresas líderes del mercado. Nuestro agradecimiento, por supuesto, y nuestro reconocimiento. Agradezco su participación y los invito también a que nos acompañen el próximo 9, 10 y 11 de marzo en el Centro Expositor Puebla para continuar lo que esta semana comenzamos y, como siempre decimos, seguir en el camino por México. A continuación, le damos la bienvenida y el uso de la palabra a nuestro amigo, el diputado Víctor Manuel Pérez Díaz, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transporte de la Cámara de Diputados, y quiero reconocer que el presidente es reelecto como diputado y reelecto como presidente. Entonces, vamos a tener un presidente con bastante experiencia presidiendo la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados. Diputado Víctor Pérez, bienvenido, diputado. El foro es tuyo. Si quieres desactivar nomás el sonido, diputado, y adelante. Listo. Quiero una disculpa. Gracias, Miguel. Gracias, Alejandro. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Gracias por la oportunidad de tener comunicación con toda la industria, una industria muy empujante, muy significativa dentro del esquema de la economía nacional, y pues son tiempos difíciles, ¿no? Son tiempos complicados, Miguel y Alejandro, y a todos los que nos escuchan, en los cuales hay que cuidarnos, hay que cuidar todo, y hay un aspecto muy importante junto con el tema de la salud que está de moda por la pandemia y que lo estamos sufriendo, y que hay que implementar y tomar decisiones. Hay un aspecto que en la comisión, desde la legislatura pasada, hemos atendido con cualidad y con mucha sinergia con la gente de la industria y con la gente del sector de comunicación y transporte. ¿Cuál es este? Es la seguridad de las carreteras, es la seguridad de los operadores, es la seguridad de la integridad física, es la seguridad del patrimonio de empresarios y también de la gente que opera todo el transporte. Y hemos estado trabajando desde hace un tiempo, en serio, muy enfocados en esta situación, porque sabemos que dentro de toda la cadena de valor, o de cualquier cadena de valor, en cualquier país, en cualquier estado, en cualquier municipio, el factor importante, o el más importante, creo, o uno de los más importantes, es la seguridad en general. Entonces, nos preocupa el tema de la seguridad, por eso desde que entramos, fuimos muy claros en señalar este aspecto ante la comisión de la legislatura pasada, y lo haré con la actual, que la seguridad es el factor más importante que hay dentro de la agenda e impulsar dentro de la agenda que estaremos viendo. Además de toda la normativa, o los cambios que implementemos o empujemos, que vayan enfocados también a elevar la utilidad, las utilidades en el sector para que exista la riqueza necesaria, para que esto eleve la calidad de vida de las personas y que se mantenga la industria, que se mantenga el rubro de comunicaciones y transportes en el mayor aspecto guiante para que pueda ser un sector pujante, como siempre lo ha hecho, como siempre lo ha sido. Tiene o significa el 6% del PIB y tiene tutela y responsabilidad, por decirlo así, junto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la parte normativa en el legislativo y en el Senado, pues hay que cuidar esos 2.5 millones de empleos. Obviamente van hacia el final o el objetivo final que tenemos, que es dar empleo, dar ingreso, mantener calidad de vida, elevarla y tener familias tranquilas que dependan del sector. ¿Qué hemos hecho en el pasado? Pues hemos estado trabajando, trabajamos muy fuerte en la parte de elevar a rango constitucional el robo al autotransporte, un tema que se le había dado muchas vueltas y que se había marcado una parte importante, al menos dentro de una legislatura, como factor de tranquilidad, de calidad de vida y de mantener un sector pujante. ¿Qué pasó con eso? Pues finalmente fue aprobado, pues tenemos que el robo de autotransporte está castigado, como catalogado como un delito grave, porque es un delito de alto impacto, por los factores que ya les dije. Otra actividad que hicimos también dentro de la legislatura pasada fue la provisión de la fabricación, de la comercialización de los YAMER, esos aparatos que son utilizados por los delincuentes para inhibir la señal y hacerles más fácil su trabajo, y que fue, o está haciendo, o posiblemente siga haciendo, pero nosotros al menos pusimos ahí el dedo en el renglón y logramos que esto finalmente fuera aprobado. Y esto permite que las autoridades puedan castigar a aquellos que utilizan estos aparatos que fueron un factor y fueron utilizados para generar un sinnúmero de tragedias en las carreteras del país, sobre todo en las carreteras del centro del país, porque nos provocaron mucha gente, sumamente muchas bajas, muchas funciones, mucha gente golpeada, muchas situaciones que a partir del robo del autotransporte, utilizando estos YAMER, pues todos esos productos se van al mercado negro, a los mercados aledaños o a los municipios aledaños de las carreteras y donde se da un mercado negro, pues que no tiene un impacto positivo sobre la economía del país o sobre cualquier economía regional. Otra parte que está pendiente, hay una minuta en el Senado, es precisamente el catalogar también como delito el bloqueo de casetas, esa situación que también hace perder el tiempo, perder la cadena logística dentro del autotransporte, por alguna intención de algún grupo de expresarse. Cuidamos mucho en no tocar esa parte del derecho, de las garantías individuales y de los derechos de las personas de poder expresarse. Sin embargo, cuando hay una afectación hacia terceros, pues es ya imperativo entrar como poder legislativo y haciendo un llamado al poder ejecutivo, al presidente de la República, para que finalmente le pusiéramos atención a esa situación del bloqueo en carreteras, que estaba siendo una situación de impacto negativo sobre la economía nacional. Afortunadamente se le puso atención, se discutió en el pleno del legislativo, en la pasada legislatura, y en estos momentos está la minuta en el Senado donde estaremos escuchando y obviamente haremos contacto con el presidente de la comisión respectiva, a donde haya sido turnado, para que esto también sea convertido o sea ley y pueda ejercer ya ciertas obligaciones y derechos para, sobre todo los derechos para el transporte y que esto también genere una agilidad en la dinámica del sector. Una parte que no está enfocada hacia el tema de seguridad, pero sí es un tema económico importante para nosotros, fue que se eliminó el tope de gastos ciegos en el sector en materia de comprobación fiscal. Vamos a estar atentos también en esta situación para poder ver si el Ejecutivo, la parte que en un momento dado tiene la agenda dentro de sus manos y que tiene la mayoría, pudiera estar apoyando este tema ante la Secretaría de Hacienda para lograr ese incentivo fiscal para el ramo de la autotransporte. Cuando inicié, inicié diciendo que la parte de la seguridad es una de las situaciones que más nos preocupa. Y les voy a decir por qué. Antes les voy a mencionar una serie de temas que son parte del Ejecutivo, parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que necesitamos impulsar para elevar la seguridad y tener la tranquilidad, que tendremos carreteras seguras, supervisadas, que tendremos carreteras con presencia de la Guardia Nacional a través de su dimisión carreteras, que debemos tener la tranquilidad que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes enfoque en este tipo de temas para lograr tener esa aportación a la seguridad del autotransporte, de las personas, también del transporte pasajero. ¿Cuáles son estos? Son los operativos de vigilancia que tenemos que impulsar para que el Gobierno federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes haga un operativo con inteligencia, tenga su reporte, que tenga el número de elementos efectivos de la Guardia Nacional operando como debe ser, haciendo la supervisión, y teniendo esa comunicación con todos los sectores del autotransporte y de la industria para que en un momento dado se pueda haber tranquilidad y pueda haber mayor seguridad en las carreteras. Otro punto donde vamos a enfocar también el tema de la seguridad carretera es en el análisis que hagamos de la Ley General del Autotransporte, que es uno de los pendientes que tenemos en la Comisión y que va a ser importante para el sector. Otra parte en la que hemos insistido y que vamos a seguir preguntando y empujando para que se puedan implementar que de mayor manera son los arcos dinámicos. Este sistema de pesaje, para evitar exceso de carga en el autotransporte o todo lo que circula por las carreteras es importante también para la seguridad desde el enfoque de los traslados, desde el enfoque de la vialidad y la movilidad. El otro asunto son los paraderos seguros necesarios para juntar con esta infraestructura para que los operadores puedan realizar paradas de descanso, para tener una seguridad de que quien está operando las unidades esté lo suficientemente descansado, saludable, con la tranquilidad psicológica, con la tranquilidad física y que los que estemos en carretera podemos también tener esa tranquilidad de que quien va manejando, recuperando, lo va haciendo bien en las condiciones. Todo esto lo tenemos que hacer de una manera coordinada. Tenemos que llamar también a la concurrencia de los tres niveles de gobierno y de todas las asociaciones como ustedes donde están convocados y reunidos los intereses y la visión del transporte en el país. El factor más importante, lo mencionaba Miguel Alejandro en la pasada reunión donde estuvimos platicando del tema, es la presencia de la delincuencia organizada en el territorio nacional. Yo les hablé hace unos meses sobre el reporte del gobierno de los Estados Unidos en el sentido que entre el 30 y el 35% del territorio nacional o del territorio nacional hay presencia de la organizada y esto incide precisamente sobre los números que tenemos en cuestión del robo en las carreteras. De enero a agosto hay un reporte que enero a agosto del 2021 se han presentado casi 6 mil robos a transportistas de acuerdo con datos del Secretario de la Secretaría de la Secretaría del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Obviamente hay situaciones, creo que la mayoría, tienen que ver con esa presencia de la delincuencia organizada y que tienen que ver también pues con un enfoque de parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública en cuanto al problema que existe y que tiene que ver también con la presencia de la Guardia Nacional y que tienen que ver también con la Guardia de Inteligencia, tienen que ver con una organización interna dentro de los gobiernos tanto estatales, federales y municipales para poder atacar esta situación. Entre los estados que mayor impacto en el que mayor impacto tenemos en situaciones de robo en el transporte está Mitoacán, Puebla, San Luis, Jalisco, Veracruz, Nuevo León, la Ciudad de México y Tlaxcala. Y es precisamente, yo creo que la parte nodal del sistema logístico de transporte o del autotransporte. Entonces, es ahí donde debe estar trabajando y en eso vamos a estar trabajando, nosotros vamos a estar empujando, porque vamos a estar preguntando de los por qué, de los cómo, de los cuándo y de los de a qué horas. Tenemos que dejar esa política de abrazos sobre ciertas circunstancias de la seguridad nacional. Creo que es importante, si estamos en un sector que significa, o que tiene un significado dentro del PIB y que tiene un significado dentro de la promoción y del empleo y que alcanza más de dos millones de empleo, pues es simple y sencillamente es un elemento importantísimo para la economía y por lo tanto lo debemos cuidar. Al día de hoy tenemos cien mil elementos de la Guardia Nacional. que al día de hoy también tenemos anuncios como que apenas se van a incorporar ocho mil elementos de la policía y la vigilancia de carretera. Bueno, nos da cierta tranquilidad que el enfoque ya esté siendo en constructivo, en construcción hacia el frente para poder tener una agenda de seguridad dentro de las carreteras o de los Kasky o de los 780 mil kilómetros que tenemos dentro de las carreteras. Esa es la 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 percepción que tenemos y los datos que tenemos de lo que sucede en el tema de la seguridad de carretera. Miguel, pues uno de los factores de preocupación que yo quiero dejarlo aquí en la mesa pues es la presencia de la delincuencia organizada en las carreteras del país y la urgencia que tiene el sector de que haya una estrategia muy clara dentro de las carreteras dentro del sistema carretero para cubrir vigilar esta actividad de los transportes de manera segura. Muchas gracias diputado Víctor Pérez presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados sin duda una voz experimentada una voz informada que podrá impulsar la agenda legislativa del sector autotransporte una agenda propositiva proactiva y en beneficio de nuestro sector. Tenemos algunas preguntas del auditorio diputado Víctor Pérez ahora sí que en cinco minutos tratar de responder dos preguntas iniciales que tenemos la primera de ellas se refiere al proyecto de dictamen que se discute en el Senado en este momento de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial ¿Cuál es su perspectiva de esta Ley General de Movilidad y qué cambios podrían impulsar desde la Cámara de Diputados? Sí, claro el enfoque yo sigo en el mismo tema el enfoque que tenemos que tener sobre esa ley pues es precisamente el enfoque de seguridad en las carreteras cuidar la movilidad también tenemos que entrar al tema de pesos y medidas tarde o temprano cuidar también el tema que dentro de esa ley vaya incluido todo el sistema nacional de seguridad pública porque no podemos manejar un rubro manejar una actividad económica en ninguna parte y no la enfocamos desde el punto de vista de la seguridad o darle tranquilidad a los operadores darle tranquilidad a los empleados ese es el enfoque que queremos nosotros manejar luego pasamos a las normas que el otro enfoque de la seguridad es precisamente esa dinámica que se da con la movilidad en el sentido de pesos medidas aforos todo ese tipo de situaciones que tendremos que ver cuando en un momento dado llegue a nosotros la visión perfecto invitamos a los compañeros de los medios de comunicación a que nos hagan las preguntas por favor está habilitada la sección de preguntas en la plataforma para que así lo hagan y en este sentido tenemos la pregunta de Saray Cervantes del Reforma y nos dice los cambios propuestos en la reforma energética afectarán el desarrollo de las tecnologías eléctricas para el transporte y por qué razón lo harían gracias Saray gracias Alejandro gracias Saray claro que lo van a practicar lo que menos trae esta reforma eléctrica es cuidar la sustentabilidad en el tema de la ley de transición definitivamente el sector va a tener un impacto con esta reforma y es lo que tenemos que cuidar por eso estamos nosotros poniendo nuestro voto en contra nuestra voluntad en contra porque el tema de la reforma energética no va a ayudar en nada al desarrollo económico del país para nosotros significa un retroceso hay una parte del sector de la industria que está emigrando a la parte de la sustentabilidad y este gobierno no va a ser capaz de sostener o no ha sido capaz de sostener las normas que nos tienen que hacer viajar hacia esa calidad y hacia esa parte de la sustentabilidad y menos lo va a ser por esta reforma entonces la parte del medio ambiente la parte de la sustentabilidad la parte de la sostenibilidad actualmente se da con las normas vigentes en términos de los energéticos es lo que nosotros más estamos peleando ¿sí? sabemos que esto va a tener un impacto negativo en la situación de la industria en todos los sentidos y el autotransporte no se va a salvar de ahí va a regresar y no nos va a dejar avanzar en ese alineamiento con las normas internacionales que debemos tener gracias diputado víctor pérez otra pregunta también que nos hace reforma diputado hablaba de castigar a quienes realicen bloqueos en casetas ¿qué sanciones se tendrían previstas en este ámbito para cuándo estaría la normatividad respectiva? la minuta está en el senado sanciones no las traemos ahorita de momento pero se las podemos informar más tarde a reforma pero son sanciones que significan un símbolo de que tanto el poder legislativo como el poder ejecutivo ya tienen una ruta y una agenda en este sentido por eso encontramos un motoseco dentro de los de la bancada de Morena de la bancada del PRI de la bancada de MSI de la bancada del PRD porque existe una agenda ya en el sentido de que situaciones como los bloqueos de carreteras no pueden estar impactando la economía pero sí tenemos que cuidar mucho el tema de la libertad de expresión las sanciones el tema punitivo está presente lo elevamos y lo vamos a seguir elevando si es necesario y en la medida en que esto siga siendo un factor de detrimento para el sector y para la economía en general muchas gracias diputado Víctor Pérez y no solamente preguntas también le mandan saludos Víctor Presichi que va a ser uno de nuestros expositores dice saludos afectuosos diputado Pérez gran amigo de ANER y primer promotor en el legislativo para impulsar el proyecto de la ley anti-yammer hoy ya publicada saludos Vivier Ramírez Torres reportero a quien saludo con afecto ¿qué medidas se tomarán desde el legislativo para evitar que municipios y estados continúen aplicando restricciones al autotransporte? Sí ese es un factor que nosotros ya vimos yo lo platicé en su momento con el exalcalde de Monterrey es un tema que vamos a tener que revisar con el gobernador del estado con el gobernador Samuel García porque sí es un asunto que tiene dos perspectivas uno la municipal y el detrimento que en un momento da los gobiernos en la circulación del autotransporte dentro de las ciudades tiene que llegarse a un acuerdo no precisamente que haya multas sino tener una coordinación dentro de toda la normatividad que se esté manejando en los estados y en los municipios para poder también ser factor proactivo del sector y de la industria no ser un factor negativo pero también sí hay que cuidar también que es lo que más cuidan los alcaldes en un momento dado que es la infraestructura urbana les provoca un impacto negativo en la justicia de rodamiento en las banquetas en ocasiones las calles son angostas no puede haber circulación entonces este es una ha sido un problema o es un problema que tenemos que abordar un servidor lo va a abordar con el gobierno con el gobernador del estado y también con los alcaldes y lo pondrá en la mesa de trabajo en todos los sentidos y en todas las mesas de trabajo que existen en un momento dado en el país yo creo que es importante circular con los gobernadores la necesidad que hay de una coordinación con los gobiernos estatales y con los gobiernos municipales para poder valorar esta situación hacer una coordinación efectiva que le sea útil al sector y también que le sea útil a los alcaldes y a los gobernadores y también que procure sobre todo la seguridad del peatón y la movilidad que existe en todos los sentidos en las zonas urbanas bueno diputado víctor pérez con esta pregunta nos despedimos se quedan varias en el tintero agradecemos mucho tu presencia tienes en ANPAC a un aliado y nosotros tenemos a un aliado en ti te deseamos el mayor de los éxitos en tu presidencia que sabemos va a ser muy exitosa para el sector muchas gracias y continuamos continuamos con nuestra nuestra siguiente ponencia con el maestro Felipe de Javier Peña de Javier Peña de Javier Peña